Yo no sé cómo amarlo, cómo puedo escucharlo y su amor difícil es. Donde quiera que voy, el mar lloveré, no puedo comprender, no sé cómo tomarlo, siento que estoy soñando en su voz. Su corazón y al verme yo tan cerca de él, mis ojos abriré. Es mi verdad, él habla de amor, él habla de paz y mi corazón con él siempre. Para la humanidad, tu gracia es, déjales feliz. Yo ya sé cómo amarlo. Ahora puedo escucharlo y su amor es realidad. Donde quiera que voy, su imagen tendré, junto a mi corazón es realidad. La humanidad, tu gracia es. Déjales feliz. Déjales feliz. Donde quiera que voy, su imagen tendré, junto a mi corazón es realidad. Es realidad. Es realidad. Es realidad. Es realidad. Gracias por ver el video.